Música Pereira es una parte estratégica para el comercio y para el negocio. Mire que aquí la mayoría de la gente se viene para acá. Pereira está lleno hoy en día de forasteros que tienen miles de negocios. Música La cámara de comercio ha sido muy importante para la ciudad porque ha capacitado mucho el comercio y lo más importante es la formalización del comercio porque siempre en Colombia ha habido mucha tendencia a la informalidad y eso es bastante perjudicial para el comercio organizado. Música La cámara de comercio de Pereira ha apoyado las grandes gestas cívicas. El Hospital San Jorge, la Villa Olímpica, el Aeropuerto Matecaña. Hoy, íconos del civismo pereirano. Música No solamente interpretan los comerciantes, sino a toda la ciudad y nos han recordado el civismo de Pereira, nos han otra vez metido en esas grandes causas. Música Como aporta al crecimiento de la ciudad, la cámara de comercio construyó sus propias sedes, además de centros de convenciones, primero en el antiguo Hotel Meliá, después Expo Futuro y ahora el gran centro de convenciones de Pereira. Música Con el tiempo las cámaras se fueron volviendo algo más que eso, es decir, no solamente un tirámite legal de inscripción de las sociedades en la cámara, etc. Sino se fueron volviendo una entidad que promueve el desarrollo de las regiones. Para fortalecer las bondades de la región, nacen programas como Investing Pereira, que promociona la inversión en la ciudad. Música Y Pereira Convention Bureau, para atraer grandes eventos corporativos, congresos y convenciones. Música Ha sido muy importante el aporte, pero sobre todo el empuje que se le ha colocado en los últimos, en las últimas, digamos que dos o tres décadas, y sobre todo ese impulso de internacionalizar la región y de igual manera también trabajar por la generación de empleo. Como aporte económico y social se creó Expo Camello, que hoy es la feria del emprendimiento más importante del país. Es una feria que lleva ya más de 10 años posicionándose, no solamente a nivel local y regional, sino ya también a nivel nacional. 90 años de experiencia, con su conocimiento del departamento Rizaralda, del área metropolitana, es entidad, empresa fundamental para poder trabajar por el desarrollo de este departamento. Música La Cámara de Comercio de Pereira es uno de los activos más importantes de la región, no solamente por el esfuerzo que ha hecho para generar desarrollo y competitividad en Pereira y Rizaralda, sino también por el trabajo arduo alrededor del arte y la cultura. Porque yo quiero volver acá, a Pereira. La Cámara de Comercio de Pereira siempre ha sido, durante sus 90 años, un aliado estratégico a la ciudad. Han sido 90 años de civismo, de construir confianza, de fortalecer la institucionalidad, de dejarnos la piel por esta ciudad. Esperamos que sean 90 y muchos otros más para seguir juntos haciendo grande a Pereira. Cámara de Comercio de Pereira